Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Y atención a las bajas temperaturas. Esa es la imagen o una de las imágenes que nos dejaba la capital navarra. Algunas personas ayudando incluso a las villavesas y esto el entorno del centro de Pamplona. Además complicado el tráfico por ejemplo en las autovías. Tanto en la A15, en la autovía de Leizarán como en la autovía de Sacana. Dificultad para conducir con cierta normalidad. También Tierra Estilla por ejemplo suspendía clases. Los autobuses también tenían problemas. El puerto de Urbasa ha estado cerrado. La autovía del camino ha presentado problemas para circular. Hoy iremos hablando de todo esto a lo largo del programa. Pero por supuesto que con los señores parlamentarios y en debate político hablaremos en las palabras del líder de UPN, Javier Esparza. Quien hablaba ya de pactos postelectorales y no con nacionalistas. Así lo decía el líder de Unión del Pueblo Navarro. Hoy también tenemos una mirada cultural en la muga. La realizadora Isabel Coiset fue homenajeada ayer en el Cine Moncayo de Tudela en la muestra de cine español. Ganadora de tres gollas por la película La librería. Venía acompañada del juez Baltasar Garzón al que le une una amistad muy especial después de haber rodado un documental sobre su trayectoria profesional y vital. Comenzamos. Y abrimos por supuesto nuestro programa mirando el tiempo, anunciando como decimos que llega la lluvia en Gelante y recordando las imágenes que nos ha dejado Pamplona a lo largo de toda la jornada. Si han cogido el coche esta mañana en Pamplona seguro que han estado en uno de estos. La hora punta del trayecto a los trabajos y colegios ha generado numerosos atascos, salidas de vía y coches cruzados. En una retransmisión para Twitter nos topábamos con este accidente en directo. Y esto es la avenida de Zaragoza a eso de las nueve, en plena hora punta. En Baja Navarra un carril con tráfico lentísimo, el otro cortado por coches averiados. Aquí llevo 98 minutos con este señor. Este taxista nos cuenta que llegar del Hotel Maisonave a Landaven le está llevando más de una hora. Nada más que atascos. No sé lo que ha pasado esta noche con la sal o con los quitanieves. Está todo Pamplona lleno de nieve como nunca. Yo he salido a las 3 de la mañana y ya estaba nevando. A las 6 de la mañana he visto la primera pala en Pamplona. Esta noche no han trabajado nada. Tenía que haber trabajado de noche, no se ha trabajado nada. Y aquí tenemos las consecuencias. Algunas villavesas han requerido incluso de la ayuda de los viajeros. Y es que para coger el transporte público convenía armarse de paciencia. Así de concurridas estaban las paradas en hora punta. Muchos se tomaban el café esperando. Estamos esperando la villavesa, pero hace rato que no pasa ahí. 40-50 minutos y he ido a una parada. Como no venía, pues me ha venido. ¿Mucho retraso? Mucho. ¿Hora y pico? ¿Hora y pico de retraso? En cada récord yo. Al principio mal, han cortado todas las cuestas, o sea que mal. No podíamos circular. No han abierto más que una, que es la de San Jorge, y por ahí hemos tenido que ir todos. Y es que las cuestas han sido uno de los principales problemas. En esta de Bustin Churi, personal de la DIA indicaba a los conductores para evitar choques y salidas. Que se atascan más los coches, que no agarra bien las ruedas para subirlo. El ayuntamiento ha movilizado 14 vehículos entre esparcidores de sal y cuchillas quitanieves. 220 personas han trabajado desde la madrugada, pero en muchos puntos y vías principales, como esta calle Iturrama, la gruesa capa de hielo en la calzada ha estado presente toda la mañana. Las capas de hielo también se veían en pasos de cebra y en aceras, donde los peatones no lo han tenido nada fácil. No hay sal, por lo menos en este trozo de la avenida Zaragoza aquí, y se resbala, da miedo, da miedo. Se ha caído un señor ahí, se ha quedado el pobre hombre. Se han cancelado varios vuelos en el aeropuerto de Noain. Hasta cinco horas han estado decenas de camioneros retenidos en algunos puntos de la AP15, como Zubasti o Irurzum, debido a la nieve, después de que la policía foral decidiera interrumpir el tráfico a vehículos pesados. Además, cortaba en ambos sentidos la autovía de Leizarán para todo tipo de desplazamientos, debido a los problemas para circular por las carreteras en Guipúzcoa. Desde las siete de la mañana llevamos aquí, nos han metido aquí los forales y aquí estamos hasta que nos dejen pasar. Ellos dicen que hasta que no les dé orden en Guipúzcoa no pasa, la chayna. A las siete de la mañana hemos llegado aquí, estaba la policía foral cortando el tráfico y nos han metido aquí a esperar. Pues que hasta las doce, doce y media o a la una, que no sabían que había un accidente y que no sabían cuándo podían abrir la carretera. Lo que mandan los agentes aquí, ya sabes que son ellos los que mandan. Esperar a sus órdenes y punto, no queda otra. Dificultades para circular e incluso para salir de las áreas de descanso, donde el hielo y la nieve acumulada complicaba aún más el día a los camineros. Paquetes de mensajería urgente o alimentación para carnicerías o supermercados han llegado tarde a su destino. Y vamos, tenemos clientes en Guipúzcoa, carnicería, supermercados y así, y claro, pues hoy no sé si van a vender muchas de las que les llevemos. Muchos de los vehículos tenían como destino Guipúzcoa o el norte de Europa y han visto, sin poder remediarlo, como hoy no era el día para cumplir con el plan previsto. Y de la autovía de la Barranca a Tierra Estella, estas son las imágenes que también nuestras cámaras captaban a lo largo de la jornada de hoy. Haben problemas incluso con las calles más céntricas, esas míticas imágenes también, bucólicas, nostálgicas, pero la complicación, desde luego, siempre viene de la mano de la nieve. Tierra Estella suspendía clases y autobuses por este temporal de nieve. Y ahora vamos a ver imágenes de La Ribera, porque los vecinos de las localidades de La Ribera, hace casi ocho años que no veían nevar de esta manera. Es inusual, desde luego, esta estampa que nos lleva a Castil de Tierra, uno de los lugares emblemáticos del Parque de las Bardenas Reales. Estas imágenes también corresponden a las carreteras de las distintas localidades del sur de Navarra. La Ribera que no recordaba una nevada como esta desde hace bastantes años, nevadas intermitentes pero intensas en La Ribera, así lo contábamos hace ocho años, y hoy hemos vuelto a ver esa imagen. Además, les queremos contar ahora la otra cara del temporal, cómo se ha ido contando paso a paso esta nevada de hoy. Muchos navarros levantaban la persiana y se encontraban con esto. Las previsiones se cumplían y Navarra se levantaba con más de 10 centímetros de nieve. El caos de muchos ha dado paso al ingenio de otros. Varias calles del centro de Pamplona se han transformado en improvisadas pistas de esquí. Muchos han sido los que han podido practicar su deporte favorito en plena ciudad. Pero la nevada ha activado también el envío de virales entre la ciudadanía. Seguro que más de uno se ha encontrado con este oso polar en la ventanilla de su coche o ha optado por calzarse estas zapatillas quitanieves. Más allá del caos y el ingenio, lo cierto es que este amanecer blanco ha dejado estampas para el recuerdo por toda Navarra. Imágenes históricas con unas bardenas cubiertas por un manto blanco. El desierto bardenero no veía la nieve desde hace ocho años. Imagen que se repetía desde la ribera hasta la zona media, tierra estella o el norte. En el centro de Pamplona hay imágenes bucólicas también con una plaza del castillo completamente cubierta por la nieve. Hoy hasta San Fermín se ha quedado congelado en su hornacina. Y el gobierno de Navarra también hablaba hoy tras su sesión habitual de los miércoles del temporal de nieve. Lo hacía el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y también la consejera de Interior, María José Beaumont. Desde esta madrugada, perdón, a las cinco de la mañana, tenemos desplegado absolutamente todo lo que tenemos. Todo el equipo, tanto material como humano, del plan de viabilidad invernal lo tenemos desplegado en todo el territorio. 126 máquinas quitanieves, más todas las furgonetas de apoyo. En total, 314 personas trabajando en las tareas de viabilidad invernal. Que se han destinado todos, absolutamente todos los efectivos disponibles para atender la situación de dificultad que está planteando este temporal. Es la crónica de esta jornada en blanco. Saludamos ya a los parlamentarios que nos acompañan hoy, con quienes analizaremos en primer lugar el temporal. Hablaremos de la climatología adversa y de si verdaderamente se ha gestionado con exactitud o corrección lo que ya se había anunciado con anterioridad. Hoy damos la bienvenida y las buenas noches a Mayorga Ramírez, parlamentario de H. Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Mayorga. También con nosotros María Chivite, parlamentaria del Partido Socialista. Hola María, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, después de una jornada intensa, ¿verdad? Sí. Coldo Martínez, parlamentario de Gueroabay. ¿Qué tal, Coldo? Buenas noches. Estupendamente. Gabón, buenas noches. Sergio Sayas, parlamentario regionalista. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Gracias por estar con vosotros. ¿Cómo habéis vivido este temporal y se ha hecho en Navarra todo lo que era posible para evitar males mayores, para evitar un caos y un colapso todavía mayor, si cabe? Mayorga, ¿qué valoración podemos hacer de lo visto? Bueno, pues yo creo que, bueno, para empezar, pues parece que es algo excepcional esta nevada, ¿no? Es decir, es cierto que a quien le ha costado dos horas y media llegar de Tafaya a Pamplona, cuando habitualmente, pues en media hora estás holgadamente, pues no estamos acostumbrados a tener paciencia y vivimos muy mal el estar atascados en un atasco, valga la redundancia, y efectivamente, pues bueno, pues yo creo que el día de mañana, con todos los datos, pues habrá que hacer una evaluación y una valoración para saber si se ha gestionado correctamente, si no se ha gestionado correctamente, si se disponen de los medios necesarios, si se debe, debemos contar con más medios a futuro, aprender de lo que se ha hecho mal, nosotros, pues una reflexión, ¿no? Entendemos que en estas cuestiones excepcionales se tiene que tener una prioridad siempre por lo que son las emergencias médicas, si ha habido algún problema con emergencias médicas, priorizar también, pues cuestiones que requieren una asistencia por parte de las instituciones desde el ámbito social, es decir, garantizar que esos servicios mínimos, valga esta expresión, ante una situación excepcional como una gran nevada, pues han podido funcionar bien, porque hay otras cosas también de pedagogía de los usuarios, que quizá también debamos, pues bueno, formarnos en ello, no estamos acostumbrados, no tenemos los coches preparados, realmente, pues para este tipo de situaciones, incluso, pues muchas veces yo soy el primero que no he previsto bien la situación, es decir, a salir a las 8 de la mañana de Tafaya, teniendo una cita a las 9 y cuarto, pues es evidente que cuando hay un anuncio de 15 centímetros de nieve, pues hay que buscar otro tipo de soluciones, quizá habría que arbitrar fórmulas de transporte público que tengan cierta preferencia cuando se dan estas circunstancias, en definitiva, nosotros creemos que de esto se debe aprender mucho, tenemos que hacer un análisis, si se ha gestionado mal, quien deba asumir las responsabilidades, pues que las asuma, y si ciertamente, pues también tenemos que entender que es algo que pasa una vez cada 10 años, pues bueno, pues tampoco podemos pretender estar preparados como están en otros lugares de Europa, los que vienen siendo habituales, aunque es cierto que este invierno, y con esto termino, pues bueno, pues el Día de Reyes creo que tuvimos otra, es decir, pero es que en todas las que ha habido históricamente, siempre, yo no recuerdo ninguna, que las formaciones políticas hayan dicho, qué bien lo ha gestionado el gobierno, sino que habitualmente suele ser un foco de críticas generalizado. Pero es que este año llevamos dos, y las dos han sido una catástrofe de gestión. Efectivamente, señor Ramírez, cuénteselo usted a la gente que estaba hoy en Pamplona. Yo he estado dos horas y cuarto. Si me deja, igual digo algo, ¿eh? Sí, señor Salías, ha sido correcto, con la previsión que se conocía, ¿ha faltado quizá un plan de vialidad invernal más intenso, o al menos más concreto para una situación de esta naturaleza? ¿Cuál es el punto de vista? Pues ha faltado de todo. Primero ha faltado ese plan. ¿Y ha faltado ese plan por qué? Porque nosotros llevamos al Parlamento hace, si no me equivoco, un mes, un mes y medio, que votamos a favor el Partido Socialista, UPN y el Partido Popular, y se rechazó con los votos del cuatripartito. Una vez que pasó la nevada de enero, analizar qué medidas había que implementar que no habían funcionado en esa nevada para mejorar la situación que tenía Navarra a la hora de responder nuevas circunstancias que se produjera lo mismo. La respuesta del cuatripartito fue que no, que se había gestionado todo magníficamente bien, los ciudadanos pensaban otra cosa, evidentemente, porque la habían sufrido, todavía nos acordamos de cómo hubo que derivar a Alsasua por una falta de previsión, que la gente tuvo que dormir en pabellones en Alsasua, y eso fue una mala planificación del gobierno. Pero es que la nevada de hoy llevaba anunciada cinco días, nada menos, cinco días. Y el gobierno dice que ha movilizado todos los recursos, pero o no tiene los suficientes o los ha movilizado mal. Porque lo que hemos visto hoy es un caos, es una falta de previsión absoluta. Lo que ha pasado en Pamplona, pero es que no ha pasado en calles, ha pasado en la Avenida Zaragoza, ha pasado en Pío 12, ha pasado en la Autovía Estella, en la A15, ha pasado en arterias fundamentales. Y eso es inadmisible, eso es inadmisible, porque hay mucha gente que no tiene otra alternativa para ir a trabajar que coger el coche. Y hay otra gente que tiene otra alternativa y efectivamente tenemos que fomentar que quien tenga otra alternativa la utilice. Pero hay gente que no la tiene, porque trabaja en un polígono, porque no hay otra forma de llegar. ¿Y qué hace esa gente? ¿No va a trabajar? ¿Quién le va a pagar ese día? Señor Saías, comprendemos esa crítica. Escuchamos, quiero decir, la crítica que hace, en este caso, Unión del Pueblo Navarro. El gobierno, entendemos, trabajando por evitar un mayor colapso. Lo escuchábamos también en la voz del vicepresidente y de la consejera de Interior. ¿Ha fallado algo? Son momentos de reflexión, de análisis. Mañana tendremos todos los datos. ¿No podía hacerse de otra manera? ¿Cuál es la lectura que se hace desde Geroabay? Bueno, yo soy de los que piensan que siempre todo puede hacerse de otra manera. ¿Mejor, igual o peor? Bueno, yo creo que desde luego el gobierno ha respondido, pues bueno, sacando a la calle todos los instrumentos, todos los recursos técnicos y humanos que tenía. Y efectivamente, pues ya se ha demostrado que no ha sido suficiente. Yo comprendo, es normal que la oposición, la actual oposición, pues ponga el grito en el cielo diciendo que el gobierno no ha hecho lo suficiente, el ayuntamiento tampoco, entre otras cosas, porque nosotros, seguramente, cuando éramos oposición, también lo hicimos o lo hacíamos. Por lo tanto, esto, estas acusaciones de que no se ha hecho todo lo que se debía, entra dentro de lo previsible. Es verdad, hemos visto la ribera nevada, imágenes preciosas, como bien decís, y decíais, los habitantes de la ribera hace 8 o 10 años que no veían un panorama así. Es cierto, unas nevadas de este tipo no se han dado en 8 o 10 años. Son, por lo tanto, absolutamente excepcionales. Y para las excepciones, lo que en cualquier sociedad debe hacerse es una cultura de la excepción. El señor Sayas dice que el cuatripartito no apoyamos el plan que ellos, y efectivamente, no lo apoyamos. Pero, porque más importante que hacer un plan, que por cierto, no hubiera dado tiempo a hacerlo realidad, porque lo presentaron en enero, a raíz de la nevada de enero, no hubiera dado tiempo a analizarlo en profundidad. Lo que hay que hacer es, para situaciones excepcionales, ser capaces de generar cultura de la excepción. Y voy a decir más cosas todavía, es verdad, todo el mundo sabíamos que iba a haber una nevada importante. Llama la atención, no sé, que las villavesas parece que no llevaban cadenas, no sé si llevaban ruedas de invierno o no, no sé si todas las personas que necesitan ir en coche a su centro de trabajo llevaban ruedas de invierno o no. Y eso es crear cultura de la excepción, cultura para situaciones excepcionales. Cultura de la excepción podría ser también, bueno, que el gobierno pudiera en determinado momento decir, vale, dentro de cinco días va a haber una nevada como la que ha habido hoy, limitamos o prohibimos o multaremos a las personas que cojan su coche particular para ir a trabajar y pondremos, pues bueno, más servicios públicos. No quiero ni pensar qué diría en concreto Unión del Pueblo Navarro si el gobierno tomara una medida drástica de estas, porque eso sería una imposición, es así, real, en el caso de que se hiciera, es así, real, sobre este asunto. Y luego, por último, también quiero decir que yo creo que muchas personas hemos visto hoy cómo pasaban los quitanieves por las calles de Pamplona y a los cinco minutos la calle estaba nuevamente cubierta de nieve. Y creo que esto también es importante decirlo, porque la de hoy ha sido una situación excepcional. Y excepcional a pesar de que se han puesto todos los recursos técnicos y humanos. Buscamos también la lectura del Partido Socialista, si han gestionado bien los recursos, son suficientes, han salido los suficientes, falta cultura o cultura de la excepción, falta una política quizá más coercitiva, a la que hacía alusión el señor Martínez, en el supuesto hipotético caso de que fuera necesaria. Yo comparto con el señor Martínez que independientemente de quién esté en el gobierno, los que estamos o hemos estado o hemos formado parte del gobierno, siempre los papeles han sido los que están en la oposición, han criticado al gobierno, el gobierno siempre dice que lo ha hecho todo bien. Pero es evidente, y no quiero que solo se tenga en cuenta la opinión de María Chivite, sino pregunten a los ciudadanos si consideran que la gestión ha sido buena o no ha sido buena. Pues evidentemente no ha sido buena. Y yo creo que hay cuatro cosas a tener en cuenta. Previsión, planificación, gestión y disposición. Desde luego la previsión estaba, desde hacía mucho tiempo. Planificación, según el gobierno y según lo que defendieron hace escasos días en el Parlamento de Navarra, todo está perfectamente planificado. La gestión, ahí está. El resultado de la gestión es que ha habido un caos hoy espectacular en cualquier punto de Navarra y no dudo de la buena disposición de todos los agentes implicados. Por lo tanto, aquí yo creo que el problema es en la cuarta pata, que es la pata de la gestión. ¿Excepcionalidad? Hombre, pues yo no sé si es una excepcionalidad. Todos los años nieva. Todos los años nieva. Más o menos todos los años nieva. Por lo tanto, quiero decir que esto lo tenemos que tener bastante previsto y más que últimamente, de un tiempo a esta parte, las previsiones meteorológicas aciertan, pero clamorosamente. Y claro, ya el tema de Pamplona ha sido escandaloso hoy. O sea, que para las 8 de la mañana el Ayuntamiento de Pamplona te diga que todas, 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 y lo ha dicho el Ayuntamiento de Pamplona, todas las vías de acceso a Pamplona están cortadas, bueno, eso es histórico, porque yo no le he conocido eso jamás. Y creo que esta nevada no es histórica. Habrá sido mayor que la del año pasado, pero claro, lo de Pamplona, o sea, y ahora cuento mi caso personal como ha contado Madorra. A mí me cuesta dejar a mi niña en el cole todas las mañanas, 6 minutos desde mi casa. Hoy me ha costado 50. Pero claro, la calle del colegio, que hay dos colegios y un instituto, es que no había pasado nadie por allá. No había pasado nadie. Y es una calle, como te digo, que hay dos colegios y un instituto. Hombre, pues a mí me parece que la gestión, sobre todo el Ayuntamiento de Pamplona, ha sido desastrosa. Y lo puedes ver en todo el recorrido de Navarra. Me da igual Rivera, que los compañeros que nos han llamado de Tierra Estella, que los que estabais en Tafalla, que la previsión estaba. Según el gobierno, planificación había. Y desde luego no duro de la disposición. Por lo tanto, la gestión es la que ha fallado. Yo coincido totalmente con la señora Chivite, que lo que ha fallado es la gestión, que no es solamente una cuestión de qué recursos se han movilizado, ni de cómo ha trabajado el personal. Interú, por un momento. A lo mejor hay que reflexionar si los recursos que tenemos son los que tenemos que tener, o podemos tener más. Pero hay que decir que esa moción en la que ustedes votaron que no, dice, pues no hubiera dado tiempo. Pues a lo mejor no hubiera dado tiempo para la de ahora, pero ya tendríamos trabajo adelantado. Porque entiendo que ahora nos tendríamos que sentar, como decía el señor Ramírez, perdona que te interrumpa, a reflexionar si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si tenemos los recursos oportunos. Bueno, pues ya hubiéramos llevado dos meses de ventaja. Sí, sí, pero es que efectivamente yo lo que trataba de decir era que coincido totalmente en que el problema ha estado en la gestión. Y es que este gobierno, cada vez que tiene que gestionar una situación difícil, se muestra incapaz de hacerlo. Y es que ya lo que es del todo irrisorio es que traten de trasladar ese problema a los ciudadanos. No, que los ciudadanos pagamos a un gobierno para que sea capaz de resolver algo de lo que tenga que resolver. Porque es incapaz de resolver nada. Y ahora ya que venga Geroamaya a decir que a lo mejor lo que hay que estudiar es poner una multa a la gente que saque su coche para ir a trabajar, es que hombre, ya, esto es lo que me faltaba por oír. Es que a ver si va a ser ahora la culpable, la gente que tiene que coger su coche para ir a trabajar. Pero a usted, ¿qué le parece? ¿Que la gente va a trabajar por gusto? La gente va a trabajar porque tiene que, al final de mes, meterse el pan en la boca y tiene que dar de comer a sus hijos. Y mucha gente no puede ir a trabajar de otra manera que no sea un coche. Porque es imposible ir a algunos polígonos de algunas ciudades en transporte público. Y por tanto tiene que coger un coche para ir. ¿Y qué pasa si no va a trabajar? ¿Le va a pagar ese día al gobierno? Es que claro, ya lo de que pongamos una multa a la gente que coge su coche para ir a trabajar... Señor Sallax, ¿cómo se nota que usted se ha dedicado toda la vida a la política? Porque lo único... No, pues te está equivocando usted. Le he dejado hablar. Sí, pero si no te ha dicho es falso. Le he dejado hablar, déjeme hablar. Déjeme hablar. Adelante, señor Martínez. Gracias. Toda la vida a la política. Pues no, es que es mentira. Toda la vida... ¿Que es mentira? ¿Puedo seguir? No pasaría nada, pero es mentira. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí, señor Martínez. ¿Puedo seguir? Toda la vida a la política. No tergiverse mis palabras. Usted es un mago en la tergiversación de las palabras, lo que le convierte en un mal político. Yo no he dicho que el gobierno debería castigar, he dicho que imaginando que se pusiera una cultura de la excepción, el gobierno, imaginémonos, podría decir, bueno, pues los días que hay previsión de nevadas de la intensidad que ha habido hoy, por ejemplo, que los ciudadanos no cojan coche. No he dicho que el gobierno diría eso y que sancionaría. Vale de tergiversar mis palabras. Lo ha dicho usted yo. Vale de tergiversar mis palabras, señor Sallas. Es un ejemplo que ha puesto usted muy poco afortunado. Señor Sallas, vale de tergiversar mis palabras. ¿Lo ha dicho usted? Deje de tergiversar mis palabras. Yo le he querido entender al señor Martínez que también hay que apelar a la responsabilidad de los ciudadanos. Sí, sí, pero es un ejemplo muy poco afortunado. Y yo creo que también los ciudadanos somos responsables de tener los coches equipados. Pues eso es lo que ha venido usted a decir. Señor Sallas, deje de tergiversar mis palabras. La culpa es del gobierno, de una falta de previsión y de una gestión nefasta. La propuesta de plan que ustedes presentaron, lo único que demuestra es que ustedes nunca pensaron en un plan. Y eso demuestra su incapacidad para gestionar. Y por eso no están en el gobierno. Y su plan que tienen tan pensado es el que han aplicado hoy. Es el que han aplicado hoy. Y por eso no están en el gobierno. Además, es el que ha tenido atascada a todos los ciudadanos navarros hoy en las principales carreteras de esta comunidad. Y por eso no están en el gobierno, señor Sallas. La verdad es que ustedes tienen un acierto genial en la gestión, señor Martínez. Sigan así porque van por un camino maravilloso para que volvamos a gobernar. Yo creo que hay que modular un poco el nivel y la crítica y la incidencia en el gobierno. Se puede criticar muchas cosas. Pero bueno, yo creo que podemos que en cierto es que esta nevada no es habitual. Es decir, yo lo puedo decir, en Tafalla, y hacía muchos años que no... Y además es que te metías a la cama o a tu casa a las once y media. Lo que se ha dicho son las críticas siempre. Sí, eso es críticas. Eso sí. Pero que de repente amanezcas a las seis de la mañana y veas que hay dos palmos de nieve por todo Tafalla y con las dificultades que son, pues eso no es habitual. Es decir, los datos dirán que si la nevada es extraordinaria, si es histórica, si no es histórica, si en la ribera, si en la... Bueno, yo lo puedo decir. Pero si se sabía, eso sí que es cierto. Efectivamente, se sabía, pero también es cierto que en otras ocasiones determinados anuncios y al final pues tampoco ha terminado de cuajar, valga esta expresión, esos anuncios. Y la pregunta es... Eso también parece a veces que los ciudadanos no se lo creen del todo. Lo que hay que responderse, yo estoy de acuerdo que con más tranquilidad, sosiego y sin buscar aquí, sin tirarse los trastos a la cabeza. Es decir, ¿tenemos los medios adecuados o tenemos que invertir más? Es decir, los medios, ahora no hay menos medios que cuando estaba UPN, lo digo el señor Sáyaz. Yo creo, supongo que habrá los mismos o más, no menos. Eso es mi opinión. ¿Tenemos que invertir en más medios porque esto va a ser una tónica habitual y es insoportable que una vez al año puedan pasar estas cosas o dos veces al año? ¿O hay que vivir con la excepcionalidad? Pues analicemoslo con tranquilidad y sosiego. Más preguntas. A mí lo que me preocupa es, ¿ha habido emergencias médicas que no han podido llegar a una atención adecuada porque no estaba planificada? Eso, eso me parece que es... Pero si estoy de acuerdo con usted, señor Ramírez. Efectivamente. ¿De qué me ha terminado? No, no, que es que estoy de acuerdo. Pero que no estoy diciendo nada. Siga adelante, señor Ramírez. En segundo lugar, cuando se prevé que esto puede pasar, quizá, pues hay que analizar otras medidas que no sean exclusivamente aquellas destinadas a limpiar las vías que al final a los cinco minutos estaban otra vez. Oye, la sal. El tema de la sal. Pero el tema de la sal tiene un componente de problema medioambiental que también hay que abordar porque al final esa sal acaba... Pero mientras no tengas otra solución alternativa... Bueno, pero es que sí que hay soluciones alternativas que se pueden poner en marcha y son las que hay que analizar si no han funcionado o hay que funcionar. Por lo tanto, es un tema con su complejidad como para hacer lecturas muy rápidas. Yo, se lo digo, señor Sayas, yo he estado parado dos horas a la entrada de Pamplona y le puedo decir que ahí ni un quitanieves difícil era la solución porque el problema estaba en las rotondas, con coches averiados, las rotondas... Es decir, es que era un auténtico... Lo hemos visto en las imágenes. Se van a pedirles... Mire, tía, ya, pero es que sabe lo que pasa. Que ya es esas preguntas que usted pone sobre la mesa... Vamos a avanzar en el debate. No, señor Sayas, déjeme terminar, que termino enseguida. En definitiva, si lo que se quiere es utilizar esta nevada para culpar al cuatipartito de que todo lo... pues usted está en su derecho. Pero nosotros creemos que lo que debemos hacer es reflexionar, sacar conclusiones y poner soluciones. Porque efectivamente, este tipo de eventualidades, pues genera problemas. Y lo que tenemos que intentar entre todos y todas es que genere los menos problemas que se puedan y sobre todo que los problemas... Sí, que los problemas interminen... Es que no es un monólogo. Y los problemas... No, tenemos que serios, es un debate, que es una tertulia, es un debate... Así que... Y los problemas que no sean de extrema gravedad, por ejemplo, sanitario. Que se nos escapa el tiempo. ¿Qué responsabilidades va a...? Yo no lo voy a interrumpir, señor Ramírez. Yo no lo voy a interrumpir. Nos podemos interrumpir porque es un debate y es una tertulia. Ah, pues entonces le interrumpo, señor Sayas. Pero siempre y cuando los espectadores se hacen... Vamos a dejarle que hable a... Yo le modero el debate, señor Ramírez, así que discúlpenme, pero señor Sayas, brevemente... Muy brevemente. Todas esas cuestiones que usted ha puesto sobre la mesa son muy interesantes. El problema es que ustedes no las han querido abordar. Es que no las ha querido abordar. Porque hace precisamente un mes nosotros llevamos una moción precisamente para eso. Para sentarnos en una mesa, sí. Para sentarnos en una mesa... Que no, saquela, saquela y diga lo que decía. Que no, déjeme ahora hablar a mí. Pero es que es mentira. Que es que es verdad. Para sentarnos en una mesa y ver qué había pasado con las nevadas y articular medidas que las pudieran mejorar. Y ustedes dijeron que no. Entonces yo les pregunto, todas esas cosas que ustedes dicen que hay que analizar para que esto no vuelva a ocurrir, uno, ¿quién las va a analizar? Dos, ¿cuándo? Tercero, ¿se prevé por parte de quien está gobernando hoy la comunidad que tengamos una alternativa a esto? Cuarto, si hay una falta de medios aquí, ¿los van a poner ustedes sobre la mesa esa falta de medios? ¿Lo piensan debatir con los grupos de la oposición? ¿Lo van a sacar ustedes solos? Porque es que los discursos son muy bonitos, pero a la hora de la verdad ustedes no hacen nada. Y cada vez que hay un problema lo que demuestran es que son incapaces de solucionarlo. Son muchas preguntas las que formula el señor Sayas, señora Chivi. ¿Te van a pedir una comparecencia especial a la consejera de Interior, al vicepresidente del Gobierno? ¿Van a tomar medidas concretas? Lo bueno sería que tanto el vicepresidente como la consejera vendrían de motu propio a comparecer al Parlamento con el caos que hemos vivido hoy. En todo caso, quiero decir que estos debates se dan cada vez que hay una nevada, porque cada vez que hay una nevada, sobre todo si es una nevada intensa con la que hemos tenido hoy, hay caos. Pero quiero decir que hoy ha sido especialmente caótico, porque ni siquiera el transporte urbano ha podido circular, porque además ha ocurrido en toda la comunidad. Yo creo que aquí ha habido una falta de gestión. Ahora bien, si esta reflexión la hubiéramos hecho después de la última nevada, pues seguramente el trabajo lo tuviéramos ya adelantado, porque claro, luego llegará la siguiente nevada y otra vez estaremos debatiendo exactamente de lo mismo. Y ahora estamos a tiempo de solucionar el problema de riadas que nos va a venir dentro de dos días y que el Partido Socialista ha insistido muchísimas veces en el Parlamento que hagamos lo que tenemos que hacer, porque luego van a venir las riadas y no lo tenemos preparado. Que no vale que después de la riada nos lamentemos. Igual mañana. Por eso mismo lo digo. Y con el tema de las riadas llevamos desde el inicio de la legislatura con la mesa del agua y no se ha hecho. Sí, se ha reunido. Hombre, sí, reunirse sí. Pero actuaciones, ninguna. Algunas, veremos a ver qué es lo que pasa, veremos a ver qué es lo que pasa. Reuniones ya sé que ha habido, ya sé que ha habido. Es verdad que... Pero hay que hacer actuaciones. No, es verdad que ha habido reuniones en la mesa del agua y pues como ha habido en otros ámbitos, en la mesa del transporte sanitario, se han tomado decisiones, algunas ya se han llevado a cabo, otras no. Bueno, yo creo que las decisiones que se toman a raíz de situaciones excepcionales no tienen, no deben que ser salidas tampoco excepcionales, porque si son excepcionales, generalmente dificultan la vida cotidiana. Y por lo tanto, yo creo que hay que tener la templaza suficiente como para decir, en una situación excepcional como esta, hay que tomar medidas excepcionales, pero las medidas excepcionales no deben ser tomadas... En caliente, ¿no? En caliente, eso es. Gracias, María, efectivamente. Y yo estoy de acuerdo contigo, María, por supuesto, que hay muchas cosas que analizar y muchas decisiones que tomar. Y yo también creo, cogiendo lo que antes ha dicho el señor Martínez, que también en estas circunstancias hay que apelar, por supuesto que la responsabilidad es del gobierno, de gestionarlo bien, sobre todo que no ocurran temas graves, pero también hay que apelar la responsabilidad de los ciudadanos. Es verdad que hay gente que necesita el coche sí o sí para ir a trabajar todos los días, pero bueno, pues igual alguna persona pudiera repensárselo y hacer trabajo desde casa, o, hombre, si tuviéramos más recursos públicos de transporte urbano, etcétera, etcétera, bueno, pues sería lo que se hable. Yo también apelo, porque recuerdo que en la última Nevada que hubo la Guardia Civil y tal, también decía, bueno, pues que hay que salir de casa con lo que hay que salir bien ocupado. Y eso también es la responsabilidad de los y las conductores. De hecho, cada Nevada ha tenido su especificidad. Es decir, yo le puedo decir que la del 6 de enero, pues en Tafaya y en Pamplona, las entradas a Pamplona, no tuvo problemas, fundamentalmente fue la... Pero bien Pamplona, sí. Pero es que hoy lo de Pamplona es cierto. No lo había visto yo el paseo Sarasate así en mi vida. Entonces, a mí lo que me preocupaba, insisto, yo creo y de acuerdo con que, pues bueno, todos los padecimientos que tenga la ciudadanía, pues tiene que tener una respuesta adecuada por parte de las instituciones y que asuman las responsabilidades. Pero sobre todo, insisto, una gradación de cuáles son los problemas reales. A mí lo que vamos a preguntar y lo que nos interesa es en materia sanitaria, ¿cuántas personas han dejado de tener un tratamiento que tenían...? Pues efectivamente, ha habido emergencias que no estaba previsto cómo atenderlas en un caso de estas características, porque afortunadamente el resto de problemas, el resto de problemas, pues tienen cierta solución. Yo para acabar mi intervención, sí quiero remarcar la diferencia de funcionamiento entre lo que ha sido el gobierno de Navarra y también el ayuntamiento de Pamplona con la actuación del director general de tráfico, con aquella del Estado, director general de tráfico, con aquella gran nevada que dejó en los alrededores de Madrid a cientos y cientos de personas estancadas. Que el otro día pasé por ahí, me dijeron, mira, aquí es donde se... Y creo que eso también hay que recalcar, es decir, seguramente los medios que se han puesto han sido los insuficientes, pero nuestros dirigentes han estado al pie del cañón, mientras que otros estaban tomando en aquella nevada potes en Sevilla. Bueno, hasta aquí llegamos. Han estado, perdón, han estado al pie del cañón, pero desde luego también han salido con una actitud muy autocomplaciente, porque desde luego con... Yo creo que probablemente no eran conscientes de lo que había pasado en algunos puntos de esta comunidad y hoy han dicho no hemos podido hacer más. Pues si esto es todo lo que han podido hacer, está claro que lo que han podido hacer es insuficiente. Yo me quedo que las declaraciones del taxista no se ha trabajado nada en Pamplona hasta las 6 de la mañana, estando nevando desde las 3. Bueno, lo ha dicho un taxista de Pamplona, que son los que se recorren las calles de Pamplona. Bueno, dejamos aquí de momento el debate en torno a las nevadas, que ya ven ustedes que encono un poco los ánimos y tengo que sacar un poco el látigo con ustedes, señores. Ya saben que no es mi voluntad la de que ustedes se sientan mal, pero si no, nuestros espectadores no nos entienden. Sabes que nos gustan, ya que de vez en cuando pongas un poco de orden aquí. Ya saben que les tengo que poner un poco en orden porque si no es difícil cruzar también ideas diferentes. Vamos a hacer una pausa, señor Ramírez, señor Martínez, señora Chivite y señor Sayas. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con otros temas. Dejamos un poquito el temporal. Hablamos de política y de los pactos postelectorales, que ya se está hablando de ello. Escuchábamos ayer, precisamente en el foro Ser Navarra, al presidente de UPN, Javier Esparza. Lo vemos después de la publicidad.